Eres un debilucho, esa es toda la fuerza que tiene un saiyajin, no eres más que un saiyajin cobarde, igual que el rupián de Vegeta ¿Acaso estás insultándolo? Me golpeo mientras estaba distraída, solo... ¡No te derrotaré en este instante! ¿Cómo que Kiabe se comporta diferente? Eso significa que su forma de pelear ha mejorado bastante No me interesa si el color de tu cabello es otro ¡Te arrepentirás de lo que hiciste! ¡Te aplastaré! ¡No pienso perder! ¡No pienso perder! Lo he logrado, maestro ¿Qué? ¿Perdiste contra un escuálido como ese? ¡Bien hecho, Kiabe! ¡Te aseguro que ganarás si haces todo lo que te digo! ¿Pero si el señor Shampa le dijo que huyera o me equivoco? Después de la eliminación de Mona, al Universo 4 le quedan tres guerreros ¡Suscríbete al canal!